Yo creo que muchos vimos a través de nuestras redes sociales algunas historias que ya están muy quemadas, que evidentemente no les íbamos a creer, pero sí, nadita. Entonces, miren, para el próximo año, si van a hacer algo y quieren que realmente uno se sorprenda, pues pónganse ingeniosos, ¿no? Ya estoy embarazada, me voy a casar, regresé con mi ex, son de las cosas que más vemos en las redes sociales. Pero bueno, mejor vámonos en este momento a una noticia y algo que seguramente va a estar en mi 2022. Ya, 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 ya me vi, ya hice algunos, pero algo que sea real. Recuerden que estos propósitos que nosotros hacemos para el siguiente año, casi todos es como para el siguiente año, para el siguiente año, que podemos ejecutarlos cualquier día. Lo que pasa es que siempre buscamos como un pretexto, una excusa, de algo que sea diferente para poner acción. Pero fíjense, no sé si a ustedes les pasa, y los que nos están sintonizando en el programa, háganoslo saber. Ustedes son del club de los mañaneros, de esos que se levantan a las 5 de la mañana.